en el camino de la ciudad de la ciudad Aquí está Inglaterra ¡Wow! ¡Bueno, bró, bró! ¡Una foto por la cámara! ¡Es que es eso el blop! Quítale el queso No lo traen Ahí donde venden el queso Ya saben Ahí tenemos el digimon Ahí tenemos el Pokemon Ahí tenemos el Censeya Ahí tenemos la Sakura Me di algo kawaii, ahora, rápido. ¿Cómo eres? La garantía. Bueno, está lloviendo en Puerto Montt. Tenemos al Duende Caco en vivo. Y ayer estaba soleado y ahora está lloviendo. ¿A dónde estaba soleado? Ayer había tormenta eléctrica. No, no, pero en Limanache, en mi pueblo. Tormenta un taco. Tormenta un taco. Jaime está bien abrigadito. No, en verdad estoy muerto de frío. No estaba vestido ni me hiciste mucho. Estaba vestido como pura polera de ajo. Pero esta vuestra no es calentita. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si estoy grabando también estoy sacando fotos, bro. Ya, si ya saqué como 20. No saco una, era el culado. ¿Nos quieren sacar una fotita así como a los cinco por? ¿Así como natural? Así como que no estamos con eso. ¿Con cara de irenes? Con eso. ¿No te apretamos así? Así como si fuera uno así. ¿Ya? ¿Usted está en dos? y y y estamos en el lugar donde tocaremos y estamos en el camarín y estamos en el camarín y después se va a editar esto pero todavía no lo hacen así que creo que es la primera vez que nos dan un camarín tan especializado si en verdad nunca nos habían dado un camarín tan personalizado y supongo que en esa mesa van a ver mis frutos silvestres que he pedido y viene y viene y dicen que viene van a traer un y la dejan suelta acá traer un gatito así blanco y ese sería hermoso y 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